... ...hemos tenido un triunfo pues muy importante para nuestro club... ...y ha sido campeones del mundo en categoría junior masculino... ...concretamente en la disciplina de doble comba... ...en el año 2015 ha sido en París... ...es la primera vez que el campeonato del mundo viene aquí a Europa... ...normalmente se ha desarrollado en Estados Unidos... ...o se ha desarrollado en Japón... ...la estructura del club está constituida por 90 chicos y chicas... ...desde los 5 años hasta los 21 años... ...concretamente el equipo que está en la élite podemos decir... ...en las competiciones está constituido por 17 saltadores... ...que son el equipo de perfeccionamiento... ...y el que está ahora mismo en la labor de competición... ...y de promoción del salto de comba". Cuando aquí llegué en el año 96... ...de formé las escuelas municipales de gimnasia rítmica... ...empezamos a trabajar el salto de comba... ...como un nuevo deporte... ...no como ese juego que se entendía hasta ahora ¿no?... ...el referente a nivel nacional inclusive para la World Jam Rope... ...o para la FISAC... ...la Federación Internacional de Salto de la Comba... ...aquí en España pues soy yo ¿no?... ...y es nuestro club... ...nosotros bien es cierto que estamos dentro de lo que es... ...la Federación de Recreación Ocio y Tiempo Libre... ...ya somos dos clubes registrados legalmente aquí en España... ...nuestro gran objetivo es expandirnos... ...expandirnos lo máximo posible... ...ampliar el número de saltadores... ...por ver a participar en ese Campeonato de Mundo... ...en Montilla, en Córdoba, en España... ...hay un club de salto de comba que está a nivel internacional... ...¡¡FITO!!! 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 ...¡FITO!!! 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 Gracias.